Ahora vamos a ver la parte de airway and breathing de la resultación cardiopulonar. Vamos a ver la parte de la vía aérea y las respiraciones. Entonces, la resultación cardiopulonar básicamente son tres componentes. A, B, C. A es de airway, que es la vía aérea. La B es de breathing, que son las respiraciones. Y la sesión de compresión, las compresiones. Ya en los siguientes videos vamos a ver más específico la parte de las compresiones, que es la parte vital, es la parte más importante. Ahora vamos con el airway y breathing. Lo vamos a ver en el siguiente video, pero siempre que tenemos a un paciente le vamos a hacer restación cardiopulonar. Tenemos que mover a la persona, o sea, para dar las respiraciones, movemos el mentón, hacemos la maniobra, manipulamos al paciente para ponerlo boca arriba, lo podemos tener que mover de un lado a otro. Entonces, vamos a estar moviendo al paciente. Aquí lo importante es tener cuidado cuando movemos el cuello. Siempre hay que tener cuidado cuando manipulamos el cuello de la persona. Especialmente en este tipo de pacientes porque van a ser pacientes generalmente expuestos a un traumatismo por un choque automovilístico, por ejemplo, y pueden tener un daño preexistente al, bueno, pueden tener un daño por el trauma a la región cervical. Y si nosotros manipulamos la región cervical, podemos terminar con daño a la región cervical y que el paciente termine cuadripléjico. Me especifico porque lo vamos a ver en el siguiente video. Pero aquí es importante siempre que vamos a hacer restación cardiopulonar hay que tener cuidado con la manipulación del cuello del paciente. Ahora aquí lo que queremos ver es que el paciente no tenga algo que esté obstruyendo la vía aérea. Puede haber meses en donde el paciente se está ahogando y por eso está tirado en el suelo. No es que no tenga pulso, no es que ya tenga un paro, sino es que tiene un objeto que esté impidiendo que el paciente respire. Entonces, lo que hacemos es, al paciente le vamos a abrir la boca y lo que queremos es ver si tiene algún objeto que esté obstruyendo la vía aérea. Hay, o sea, es muy raro, es muy raro que estas sean las razones, pero si es así, hay veces en donde podemos ver si hay, si hay un objeto. Y puede ser que veamos un objeto y no necesariamente eso sea la causa de la obstrucción de la vía aérea. Pero lo que hacemos es, vamos a abrir la boca del paciente, queremos ver si hay algo que está obstruyendo y si vemos algo, hay que quitarlo. Ahora, la forma de quitarlo es, hay que buscar algo como un anzuelo y con eso quitarlo, o sea, hay que sacarlo. Entonces, este es de la vía aérea y también aquí hay que prepararnos para intubar al paciente. Obviamente, pues, estoy estando en un hospital. Ahora, las respiraciones. Entonces, aquí hay, aquí, pero queremos ver si el paciente sí está respirando o no está respirando. Entonces, para esto podemos escuchar la respiración del paciente. Podemos ver el tórax del paciente, como se infla, se deprime, se infla, se deprime. O podemos ver los lentes del rescatador, como se empañan con la respiración. Entonces, está el paciente que está inconsciente y digamos que no es tan fácil ver si el tórax se está inflando. Bueno, sí, inflando. No es tan fácil, o digamos, no estamos escuchando las respiraciones. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, agarramos los lentes y los vamos a poner cerca de la boca del paciente. Cerca de la boca del paciente. Y lo que queremos es, si el paciente está respirando, va a estar sacando aire. Y si saca aire, los lentes se van a empeñar. Los lentes se van a empeñar como cuando acabamos de salir de la regadera. Entonces, esas son formas en las cuales podemos ver si el paciente está respirando o no. Ahora, obviamente, si el paciente no está respirando, pues vamos a hacer una resistación cardiopulmonar. Depende si el paciente sí está respirando, pues no vamos a dar las respiraciones. Y vamos a dar dos respiraciones. Cada ciclo son 30 compresiones por cada dos respiraciones. Eso es un ciclo. Ahora, si estamos hablando de un adulto, no vamos a dar dos respiraciones al inicio. Antes, lo previo de la resistación cardiopulmonar era dos respiraciones y luego compresiones. Pero no. Si es un adulto, vamos a ir directo a las compresiones. O sea, sacamos el pulso. Y sin saber si el paciente está respirando o no, vamos directo a las compresiones. Luego, ya después del primer ciclo de compresiones, vemos si el paciente respira y todo eso. Pero si es un adulto, no. Primero son las compresiones y luego vemos si está respirando o no. Si es un niño o un infante, entonces ahí sí vamos primero con las dos respiraciones de rescate. Y luego vemos con las compresiones. Entonces, en la resistación cardiopulmonar, parte de airway breathing. Siempre que vamos a manipular el cuello del paciente hay que tener cuidado. En este caso, en todos los pacientes que hacemos la resistación cardiopulmonar hay que tener cuidado con el cuello. Hay que ver que el paciente no tenga algo que esté obstruyendo la vía aérea. Si vemos algo en la cavidad oral, en la vía aérea, lo quitamos como con un anzuelo, si es posible. Y queremos ver si el paciente está respirando o no. Esto puede ser escuchar la respiración, ver cómo se infiltra el tórax o usar los lentes para ver si se empañan o no. Si es un adulto, antes de estar respirando o no, vamos a dar las 30 compresiones y luego checamos la respiración. Si es un niño, vamos primero con las respiraciones y luego con las compresiones. ¡Gracias!